Y estoy en Atena, Grecia, mire esto espectacular, toda la ciudad, y al fondo del mar, y las ruinas, mire que es espectacular, y estoy con Fernando, que es lo más espectacular, Vamos a ver que es lo más espectacular, y conmigo. No se diga que la está pasando re bien. La estoy pasando re bien, re bien. ¡Salude! Hola. Estoy en Acrópolis. ¿En Metrópolis? No, Acrópolis. ¡Ah! ¡Esto es el Jack! Ya. ¿Por qué? ¡Por eso! En el Norte. ¡M Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.